Italia el empate sobre la Eurocopa 2024 se lo complica bastante, comienza a tomar forma en la fase eliminatoria de la Eurocopa 2024 en Alemania y la Copa América cada vez comienza a estar mejor, esto y más, aquí Bienvenido a Force La actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania Los mejores equipos del Euro 2024 empiezan a definirse y este día el grupo B ya definió a sus dos clasificados de manera directa España fue el ganador del grupo con la victoria 1-0 sobre Albania con gol del tiburón Ferran Torres Mientras que Italia rescató un empate agónico en Tecorasia para amarrar el segundo lugar del sector B Mañana Francia se mirará a Polonia, Países Bajos enfrentará a Austria y Dinamarca se enfrentará a Serbia mientras Inglaterra hará lo propio contra Eslovenia ¿Quiénes son sus favoritos para avanzar a la siguiente ronda? Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América Sorpresa hubo debut de Brasil por la Copa América Quien no fue capaz de romper el empate a cero para vencer a Costa Rica Vinicius Jr. acumula otro partido sin lograr marcar para su selección y hasta Neymar Jr. se le vio frustrado en las gradas ¿Será que comienza la presión para Brasil? Para estar bien informado de todos tus deportes favoritos suscríbete aquí a Force Por su parte Colombia debutó con victoria 2-1 ante Paraguay con una buena actuación de James Rodríguez quien colaboró con dos asistencias para su selección Y ahora nos subimos al Lamborghini de la selección mexicana México sufrió para vencer 1-0 a Jamaica con el gol de Gerardo Ortega Un triunfo muy costoso ya que perdió al capitán Edson Álvarez para el resto de la competencia México verá acción de nueva cuenta el miércoles 26 de junio cuando se mida la selección de Venezuela en punto a las 7 pm Y ahora frenamos en la Fórmula 1 Hablando de México a nivel internacional, el piloto tapatío de Red Bull Sergio Checo Pérez regresó a la zona de los puntos en el GP de España luego de finalizar en octavo lugar con lo que llegó a 107 unidades para mantenerse en el top 5 en el Mundial de Pilotos Checo Pérez volverá a la acción el próximo fin de semana con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring Case de su escudería, por lo que saldrán con favoritos a vencer Además, el GP de Austria integrará una carrera sprint por lo que Checo podría sumar más puntos aún para su causa Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo ¡Suscríbete al canal!